¿Por paso? ¡Bien! 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 ¡Bien, Malena! ¡Bien! 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 ¡Bien, perro! ¡Bien! 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 Vean! ¡Bien! 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 Bien, Merli. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, chicas! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Buen, arroba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Le cobró Camina! ¡Le cobró Camina! ¡Le cobró Camina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Marina! ¡Bien! ¿Lo que está agarrando estas chicas? Es imprescindible. Las cinco últimas curadas, pues las cinco más más. Se dice. Bien, Rocío. ¡Gracias!